Saludos locones y locones, yo soy el locón gamer y volvemos con noticias 4x1 4 temas muy interesantes, estamos lanzando la casa por la ventana Aquí realmente no dividimos la noticia para estar miningueándola De que no, hoy lanzaré una, mañana otra, tengo que tener contenido No, aquí se lanzan las noticias que hay hasta 5x1 Porque aquí se busca informar Así que si tú eres uno de esos que visitas el canal y no te suscribes Suscríbete, pero tienes que tener dos bolas bien grande O grandes o varios, porque aquí realmente se le da fuerte a todas las compañías Pues bien, abarcaremos como ya dije 4 temas Y uno de ellos será sobre el EA-SS que ya está disponible para Playstation 4 También hablaremos de Xbox que ficha varios diseñadores de God of War También hablaremos del espectacular casino de GTA Online Y por último hablaremos de las modificaciones de armas del nuevo Call of Duty Guerra Moderna Pues bien, dejando todo claro Vamos al Mambo Vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 4x1 Y es que el EA-SX ya está disponible para Playstation 4 Con una mensualidad de 4 dólares O si lo quieres anual, sería de unos 25 dólares Ya sabes que es una suscripción para darte acceso anticipado de algunos videojuegos Y poder jugar algunos videojuegos gratuitos, ¿no? Luego que se pone aquí, realmente lo puedes jugar Lo que son los videojuegos de EA Game También te dan un 10% de descuento en las compras de videojuegos, expansiones y cosas así De esto trata lo que es esta suscripción Este servicio del EA-SS Ahí verán todos los títulos en pantalla Estarán los Battlefield, los FIFA, los Maiden Estará también los NBA Live Los Niffle Speed También estarán los NHL Ya saben esto de hockey sobre hielo También estará lo que es Planta vs Zombies The Sings, Star Wars Battlefront 1 y 2 Titanfall 2 UFC Ahí estarán en pantalla todos los títulos Los cuales están disponibles Para lo que es este EA-SS Que llega por fin a Playstation 4 Antes intentó llegar a esta plataforma Pero Sony se lo impedía Ya estaba disponible hace años En Xbox One Siendo sincero Y nada, a todo aquel que le guste este tipo de membresía Ahí la tiene disponible ya para Playstation 4 Desde hoy Pues bien, vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien, vamos con este tema muy interesante Y es que Xbox ficha varios diseñadores de God of War Se lo lleva a su estudio llamado La Iniciativa Lo diré en español Ahí usted lo verá en inglés Sobre este estudio que forma parte de Microsoft Studios Veremos realmente con qué viene este estudio Porque todavía no se sabe nada que yo sepa No recuerdo en qué está trabajando O no se sabe muy bien En qué estaría trabajando este estudio Que acaba de comprar Microsoft Que ya forma, como ya dije Parte de la fila de Xbox Studios Pues nada, realmente God of War Quedó un videojuego excelente Y que se lleve varios diseñadores Realmente parece que quiere buscar algo bien ¿No? Porque estamos hablando de un videojuego que ganó Juego del Año Y que vendió muchísimo Este nuevo God of War Donde Cody Barlow y este equipo Realmente hicieron un gran trabajo Microsoft anda en busca de nuevo talento Cualquier persona que trabaje en un gran videojuego y tenga talento Realmente Microsoft se lo lleva para su lado ¿No? Realmente lo contrata Porque está buscando lo mejor de lo mejor Está armando poco a poco sus estudios De Microsoft Studios Para la próxima generación Y lo que venga El streaming Todo Realmente Microsoft se prepara para todo Y claramente está buscando talento bueno Porque estamos hablando de diseñadores de God of War Que realmente un título que sorprendió a muchos Muchas personas dudaban del videojuego Tenía un cambio No era la misma jugabilidad Veíamos un Kratos un poco más ya viejo con mucha edad Realmente la gente tenía dudas Pero todo se despejó con el lanzamiento de este nuevo God of War Que realmente lo hizo muy bien Y fue muy espectacular Pues nada veremos en que queda todo esto Sobre estos que son varios diseñadores Que llegan a este estudio de Microsoft Llamado La Iniciativa Que veremos a ver si dentro de poco O en el E3 El próximo E3 Veremos en que está trabajando Porque hasta ahora no tengo entendido En que videojuego está trabajando este estudio Que yo sepa o recuerde Pues bien vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien vamos con nuestro siguiente tema Y es que el casino de GTA Online Abre sus puertas Y hay varios usuarios que me han dicho Que hasta ahora no es tan abusivo Señores no se confíen mucho No se confíen que al principio Lo van a poner todo bonito Todo bien Luego es que le meten la trampa Pero ojalá no sea así Ojalá yo equivocarme Porque realmente yo no me fío De las compañías Que quieren Ya tengo desde la NES Viendo como es el mundo de los videojuegos Y claramente no me fío Se como son Empiezan ya saben Dándote cariño Acariciándote Poniéndote uva en la boca Y diciéndote Oh mira tenemos esto para ti Tenemos aquello para ti Apóyanos Realmente no somos Como otras compañías Y luego vienen con una daga Por detrás Dame todo tu dinero Infeliz Esas uvas Y ese confort Te salió caro Ahora si Ahora te tocas pagarme Infeliz jugador de M Entonces que realmente Es así Locones No se fíen Aunque supuestamente Lo que es este casino Está lleno de bugs Parece como el casino De Ubisoft Supuestamente parece El casino de Ubisoft Porque hay bugs Parece que supuestamente Se hizo rápido Que no se No se tomaron su tiempo Para desarrollarlo Seguro poco a poco Lo irán mejorando Pero supuestamente Hay bugs En el casino Que parece No el casino Diamond Sino El casino Ubisoft Que claramente Y supuestamente Está repleto de bugs Ya saben que hay premios Por esto Autos lujosos Hay un sin fin De cosas aquí Hay lugares Donde no está Este casino Que son prohibidos Algunos países Como Bélgica Que automáticamente Cancelaría GTA Online Y ellos No lanzan allí Lo que es Esta expansión De este casino Por así llamarlo O esta actualización Donde se puede ver Claramente Bueno Ya sabe La gente irá a postar Ahí Irá a beber Tragos virtuales A ver chicas virtuales A jugar virtualmente Yo dije Lo que pensaba Respecto a esto Que claramente Esto te puede llevar A un casino real Y ahí veo el problema Puede que esté bien Que no sea abusivo Que no haya mucha Tarjeta tiburón Ahí O tarjeta No sé Tarjetas Toro O tarjeta De lo que le dé la gana A Roadster Games Pero realmente De aquí Te puede llevar A un casino Y eso es lo que yo veo Peligroso Porque eso es peligroso Realmente Las personas Que se convierten Adicta A los videojuegos De azar No termina muy bien Y realmente Su economía Tampoco Ojalá no sea así Pero lamentablemente Todo el mundo No es igual Pues bien Vamos a pasar Con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Ya para terminar Estas noticias 4 por 1 Y tenemos Que Call of Duty Guerra Moderna Enseña como Un breve video Por Twitter ¿No? De lo que es esto De personalizar Las armas Que realmente Se puede ver Interesante ¿No? Ahí verán Un poquito del video Que claramente Llama la atención Pero siendo sincero Cuando veo este tipo De cosas No de personalización Realmente lo que pienso Son micropagos No sé por qué Pero me da micropagos Porque imagínense Si ya tiene Lo que es Este último Call of Duty Ya saben Medio Pay to win Claramente Imagínense esto Este seguro Va a tener micropagos En los accesorios De las armas Aunque seguro Se conseguirá También jugando ¿No? Pero también seguro Habrá caja de botín Y todo esto Que prácticamente Lo que yo veo En este anuncio Es prepare su cartera Porque esto va a tener Micropagos O microtransacciones Así de fácil Y sencillo Personalizar un arma No era tan complicado Pero ahora Lamentablemente Con todas estas Políticas rastreras Claramente Van a querer Sacarnos Hasta el último centavo El videojuego Tiene buena pinta Lo que es el modo campaña Pero ya cuando entras Al modo multijugador Otro gallo canta Aquí es realmente Donde tiene toda la basura Acumulada Para sacar dinero Que claramente Por lo que se puede apreciar O por lo que se puede ver Esto me huele a micropagos Me huele a microtransacciones Para ser sincero Que Ey Ey ¿Qué haces aquí? Ey 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 Locón Que golpeado con este Y te he quitado el micrófono Ahora me toca a mí Decirle la verdad A los verdaderos jugadores De Call of Duty Que se preparen La cartera Porque siempre hay que apoyar A Activision Así que ya lo saben Prepárense Que hay que sacar La tarjeta de crédito Porque dice así Un tarjetazo Un tarjetazo Y hace boom Un tarjetazo Un tarjetazo Y hace boom Un tarjetazo Un tarjetazo Y hace boom Call of Duty Lo mejor del mundazo Un tarjetazo Un tarjetazo Y hace boom Un tarjetazo Un tarjetazo Y hace boom Un tarjetazo Un tarjetazo Y hace boom Call of Duty Lo mejor del mundazo Lo más vendido Lo más entretenido Jugamos Call of Duty No encanta Call of Duty Es que es una gozada Jugar Call of Duty Con tu tarjeta de crédito a tu lado Y no nos importa Que si gastamos 20, 30 o 40 50 o 60, 70 o 80 Nuestro dinero es nuestro Y Call of Duty lo apoyamos, lo jugamos Qué grandioso es Activision, dame otro otra vez Y eso es Call of Duty, me encanta Call of Duty Lo conjódete, maldito hater Un tarjetazo, un tarjetazo Y hace boom, un tarjetazo Un tarjetazo, y hace boom, un tarjetazo Un tarjetazo, y hace boom Call of Duty lo mejor del mundazo Pero todavía no ha terminado, locón Todavía no Activision nos mandó a dar el mensaje Siempre la tarjeta de crédito, el numerito Y el verifón al lado Estos accesorios serán para eso Para que pase la tarjeta, así que ya saben Siempre activo con la tarjeta de crédito Porque viene fuerte el nuevo Call of Duty Y nosotros siempre apoyándolo Siempre, siempre apoyando Call of Duty El mejor videojuego del mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!